Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy 5 de enero, martes a las 8.38 y tenemos apertura alcista en Europa tras los graves desplomes de ayer, más 1% de subida, el futuro del CAC, del DAS, del Eurostos y los futuros americanos en el clove se están subiendo 0,1% aproximadamente. ¿Motivos de la subida? Dos motivos. Primero, la recuperación final, apareció la mano de Dios al final como suele ser habitual y recuperación final en Wall Street recuperando el soporte, 1985, ahí queda la línea por debajo de este nivel a correr por encima la media de 200 donde está la línea roja AC de resistencia. Este nivel es clave, bueno, ambos niveles son clave. Motivos de la recuperación no los hay, lo de siempre, aparecen subidas raras al final y se salvan los soportes. Como cerró Estados Unidos por encima del nivel donde estaba cuando cerró Europa, pues primer motivo de subida. A destacar que la Reserva Federal no se dio por enterada del pésimo dato de ISM de manufacturas que, como saben, quedó al peor nivel desde el año 2009, pero a esta gente le da igual. Williams dijo que mantenía la misma previsión de subidas de tipos de interés para este año 2016 como si no fuera con ellos la cosa. Segundo motivo de la subida. China. China es muy agresiva siempre cuando su bolsa baja y como era de esperar, pues han tomado medidas para que no suceda y de hecho ha terminado el índice chino cuando ha empezado casi bajando un 3% y al final ha terminado subiendo 0,3%. ¿Qué han hecho? Primero, una inyección masiva, fortísima de dinero en el sistema bancario por un importe muy elevado, el importe más elevado desde el mes de septiembre. Segunda medida. Han intervenido para frenar la caída del yuan, cosa que no han conseguido. Ahora mismo el yuan está rozando ya mínimos desde el año 2010, pero al menos han intervenido, le han lanzado ese mensaje al mercado. Y en tercer lugar, el organismo regulador chino ha dejado caer que va a prorrogar o podría prorrogar, se ha limitado a lanzar rumores, la medida que puso en su momento por la cual los grandes poseedores de acciones, es decir, los mayores accionistas de las compañías, no podían vender sus acciones. Así de claro. Esta medida vencía el día 8 de enero, pero lo que ha hecho el organismo regulador chino es lanzar el rumor de que posiblemente pueda prorrogar esa medida. Hay que tener en cuenta que parte de culpa de la caída de ayer la tuvo precisamente este levantamiento de la medida, porque los pequeños inversores del casino chino pensaban que si el día 8 los grandes accionistas se iban a liar a vender como cosacos, lo mejor que podían hacer ellos es anticiparse y vender. De ahí que el gobierno haya hecho todo esto. De momento no han metido a nadie en ningún campo de concentración que por vender acciones, como hicieron la última vez, no se rían, pero es una realidad, lo llegaron a hacer. Y con toda esta medida, pues claro, cualquiera ya se atrevía hoy a vender. La bolsa china se ha tranquilizado y ahí tenemos el segundo motivo de su vida. Primero, el cierre de Estados Unidos con recuperación. Segundo, este frenazo de la caída china. Claro, todo esto está sujeto completamente con pinzas, todo son medidas artificiales y la situación de fondo pues continúa siendo complicada. Aquí tenemos la situación técnica del EUROS2. De momento está en un lateral, lateral bajista. Aquí tenemos el DAX y la realidad es que no debemos olvidar que la bolsa tenía el DAX, tenía una situación bastante alcista y todo cambió exactamente el día 3 de diciembre con esta vela. Desde entonces ya no hemos levantado cabeza y hay que recordar que esta vela correspondió a la decepción de Draghi hacia el mercado. Esto ha sido muy grave y está muy claro y el mercado lo que nos está diciendo es que es adicto completamente a lo que hace el Banco Central Europeo y como el Banco Central Europeo no le da toda la dosis que quiere, pues patalea. Y desde este día, pues la realidad, insisto, lo dicen muchos analistas y con razón, pues es que no hemos levantado cabeza. Así están las cosas, por lo tanto recuperamos hoy por... Estados Unidos se recuperó un poco al final, ya no tuvo el peor primer día desde 1932 como estuvo a punto de pasar. China ha tomado un montón de medidas para que no baje la bolsa y de hecho hoy no ha bajado. Y en tercer lugar yo añadiría la sobreventa tan grande que había ayer. Veremos qué pasa el resto del día. Suerte y hasta luego.